Súbele al estereo hasta que el tímpano se hinche Súbele al estereo hasta que el tímpano se hinche Suéltate el pelo y que comience la repinche Trae a tus amigas que yo traigo a mis compinches Suéltate el pelo y que comience la repinche Trae a tus amigas que yo traigo a mis compinches Ven atrévete, dale, un de triple extrema ¿Tienes novio? Ok, pa' mí eso no es problema Tú y yo juntitos hacemos una tripleta Y si traes a tu amiga, hacemos una tripleta Es como si hiciéramos un trío Chico, la chilindrina, piche espíritu Huevo duro, gallita y con dorito O como si viniera, si yo llamara patiño Patiño, busca el carro, vamos pa' la chesca Prepara la carnada que nos vamos de pesca Le damos un premio a la primera que se ofrezca Que cuida el pelao hasta que amanezca Oído, estoy en mi noche de soltero Y si tú te decides, claro que voy pa'l cuero Quiero ser de ese pa' mi panadero Y para esos limones también soy un limonero Oye, pero tú si eres liso Yo sé que soy a tierra, pero podría ser Mi reina de Inglaterra Emprender un viaje por aire, mar o tierra Y hacerte el amor hasta ríe Oye, sé que suena algo cómico Pero que tal suena, pollita, es algo lógico Quiero escuchar esos quejillos polifónicos Hasta que quedemos afónicos Suéltate el pelo y que comience la red, pinche Ven que es la noche de corrinche Trae a tus amigas que yo traigo a mis compinches Ven que es la noche de corrinche Suéltate el pelo y que comience la red, pinche Ven que es la noche de corrinche Trae a tus amigas que yo traigo a mis compinches Ven que es la noche de corrinche No te simules, sé que tú eres bien trajece Una diaglita con cara de princesa Te gusta la rumba, así que despientes Hasta sé que tienes un acto perse Así que ven, atrévete, dale mami, suéltate Aquí voy, prepárate, dale, voy a alócate Ponte contra la pared, ponte contra la pared Ponte contra la pared Suéltate el pelo y que comience la red, pinche Ven que es la noche de corrinche Trae a tus amigas que yo traigo a mis compinches Ven que es la noche de corrinche Suéltate el pelo y que comience la red, pinche Ven que es la noche de corrinche Trae a tus amigas que yo traigo a mis compinches Ven que es la noche de corrinche No me lo niegues, mami, yo sé que te gusta el corrinche, loco. Baby crimen a the fielding. Desenvolvando el estudio, ¿tú sabes? Agarrando mi tiempo. Unas pequeñas vacaciones, you done now. ¿Quién se sube y quién se va de King Caballo? ¿Tú sabes, no? STM for life. Ha, 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 ha. Esto es Climax Reed, you done now. Brutus Coulter. Ha, 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 ha. Baby crimen. Dale, ven, baby girl. Muévelo pa' abajo. Dale, ven, baby girl. Muévelo pa' abajo. Dale, ven, baby girl. Muévelo pa' abajo. Well, this is pa' niños. Try na' Mike, ki na' Mike. Este es un nuevo paso pa' que bailen los pelao. Menea la cadera de un lao pa'l otro lao. La mano pa' adelante así como jugando dao. Este es el nuevo paso del dao. Dao pa' arriba, pa' bajo. De un lao pa'l otro lao. A toda la pollita del ghetto le ha gustado. Dale, mami, tao, tao. Este es el nuevo paso del dao. Dale, mami, juega el dao. Dale, mami, dale. 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 Dale, dale. Dale, mami, juega el dao. Dale, mami, dale. 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 Dale, 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 dale. Que se arrebata, bata, bata Y que lo bata en la discoteca Y que me deje temblao Y haciendo moriqueta, queta, queta Y todo el que está arrebatao Que quiere ir de nuevo con el paso del Dao Este es el nuevo paso pa' que bailes tú Lo suena por la calle también en el Metropus Descáralo en el Facebook, en el Twitter y en Youtube Porque esto va a sonar de Panamá hasta Moscú Porque todo el mundo baile y no quiero revolucir Que todas esas joyas muevan ese long school Es el mal del Dao, loco Si, aunque Chacu, esto es una bomba tómica ¡Caboo! Dale, mami, juega al Dao Dale, mami, dale Juega al Dao Dale, mami, dale Juega al Dao Dale, mami, dale Dale, dale Dale, mami, juega al Dao Dale, mami, dale Juega al Dao Dale, mami, dale Juega al Dao Dale, mami, dale Dale, 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 dale When this is Spadino Dynamite, hit the mind All on side, baby crib, in the building Boom, boom, kaboom Sabes para la que, respect all of all people in the world Voila Yo Sheko, esta cuarenta vaina Pero ya cansado de la gente, que habla mal de mi Como camino, como me visto, como yo ando por ahí Que se meten en mi vida, y no viven la suya Que siempre ando con destornia, haciendo mucha bulla Cuando camino por mi barrio, me dicen vagabundo Porque en esa calle, soy de mire de todo el mundo Porque bailo, porque gozo, porque disfruto como sea Porque no trabajo, y no gasto ni un real Si tu traes a tu chica, para que yo la vega Yo la llevo pa' la pista, para ver si lo menea Ya no me importa si es bonita, tampoco si es bien fea Para mi lo importante es saber si ya culi Mediarle su cunani, ponerla bien caliente Y dos pa' de un cuarto donde no haya mucha gente Fumarme en cuna, poder matarte Ya tu sabes, es mi hermano para ponerme yo en ambiente Después que he terminado, me levanto al otro día En el piso de la sala de la plaza de mi tía Con la ropa toda mojada, y la tarta vacía Pero de algo si me acuerdo que yo plata no tendía Ya cansado de la gente, que habla mal de mí Como camino, como me visto, como yo ando por ahí Que se meten en mi vida, y no viven la suya Que siempre ando en bondes donde haciendo mucha bulla Y pa' ahora en estos tiempos ya la vaina está más seria Mi tía me echó de su chantín llena de histeria Me dijo va pa' afuera, vivo en la carretera Con los perros y los gatos bajo un puente de madera Ya los comiales a mi lado, o en si salas tiene ahí Que de lunes a domingo todas preguntan por mí Ellas me dicen papi, y eso te molesta a ti Que tú tienes toda la plata y ninguna da por ti Ya cansado de la gente, que habla mal de mí Como camino, como me visto, como yo ando por ahí Que se meten en mi vida, y no viven la suya Que siempre ando con detorno y haciendo mucha bulla Bueno, this is NC Sada, hey Los viejos tiempos, ah, tiempos de recuerdo Quiero mandar el ritmo y pa' todos los frenes Los que se acuerdan esta vaina El mismo Sheikov Biffia, ahora Sheikov Biffia El mismo Sheikov Biffia, el mismo Sheikov Biffia Toda la tropa es lo cumen, la gente mañanita Es el pro de él, es lo que tú sabes Tiempo de tiempo, NC Sada, Villa Alicia, hey Again, again, again